No puedo ocultar que te quiero, que no puedo olvidarte, que quiero estar contigo, que ha sido lo más grande, que en mi vida ha pasado, y nunca me he encontrado a nadie como tú. Y a pesar de todo lo que has hecho con mi pobre vida, te amo con mi pobre vida, te extraño con mi triste vida, me muero, traicionas de mis sentimientos, mi vida agoniza. Traición porque vives en mi alma, porque ya tuvo que marcharse tu alegría, tuvo que marcharse tu tristeza contra tu nada, tan solo ha arrastrado la calma de mi triste vida. Quisiera perdonarte y olvidar esa traición, libremente besarte y no sentir ningún rencor, inmensamente duele saber que te ha sido infiel. Y no puedo olvidar que en otro plazo reposó, ese bonito cuerpo que solo el dueño era yo, y que nuevamente quisiera volver a tener, pero la atresión no me deja. Y tenerte por tenerte, ¿para qué? ¿Para qué si existe una pena? Y tenerte por tenerte, ¿para qué? Trombiconcierto en casa, melodía de espalda, de nobeleño sentimiento. Muchas noches tristes, las que vivo, porque quiero tenerte, nuevamente en mis brazos, regresar al pasado, y olvidar las traiciones que son las que me tienen, llorando por tu amor. Porque no he podido arrancarte, lo has prendido adentro, del pecho, si en la regresa, el tiempo, y que nunca, nunca me engañes. Pero harás demasiado tarde, porque ya lo hiciste. Quisiera que el tiempo borrara todos esos malos recuerdos, esos que me tienen, sufriendo, pero el tiempo no borrará. Tan solo arrastrado, la calma de mi triste vida. Quisiera perdonarte y olvidar esa tensión, libremente besarte y no sentir ningún récord, inmensamente duele saber que te ha sido infiel. Y no puedo olvidar que en otro brazo reposó, ese bonito cuerpo que solo el dueño era yo, y que nuevamente quisiera volver a tener, pero la atracción no me deja, ni tenerte por tenerte para creer, para que si hiciste una ordena, que ha manchado todo nuestro amor sagrado, que un día lo juramos, que un día se murió. Pero la atracción no me deja, ni tenerte por tenerte, para que...